Te fuiste sin despedir Pensando solamente en ti ¿Y qué le digo a mi corazón? Con amores, para ti Estrellas y blanco No te imaginas cuánto sufro por ti Siento que mi vida ha llegado a su fin Hoy te he perdido para siempre, mi amor Estoy muy triste, también mi corazón Pero te recuerdo amor, nunca olvidaré Desde ilusión, te recordaré Cuando sufro sin ti Me siento solo Hoy te perdí Quiero morir Donde quiera, quiera, quiera que estés Nunca olvidaré Fuiste mi único amor Te recordaré A donde quiera que estés A donde quiera que vayas Siempre estaré contigo Fuiste mi único amor Nunca, nunca te olvidaré Pero te recuerdo amor Pero te recuerdo amor Nunca olvidaré Nunca olvidaré Te recordaré Te recordaré Cuando sufro sin ti Cuando sufro sin ti Me siento solo Cuando sufro sin ti Hoy te perdí Hoy te perdí Quiero morir Donde quiera, quiera, quiera que estés Nunca olvidaré Fuiste mi único amor Te recordaré Marianoche Estrellas 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 Vuelve